La historia de Julieta Pollo y Marcos Ginoukio, que surgió después de su participación en Gran Hermano, ha sido tema de conversación. La joven afirmó que actualmente sólo mantienen una relación de amistad. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Alfa, otro ex concursante del reality, reveló detalles que desencadenaron una fuerte pelea entre él y Julieta. Ángel de Brito compartió en Lam que Julieta Pollo se sintió molesta por los comentarios de Alfa sobre su relación con Marcos Ginoukio, especialmente después de la emisión en vivo de Gran Hermano. Según el conductor, la discusión entre Julieta y Alfa se produjo justo después del programa. Inicialmente, de Brito señaló, por el famoso, Marc Uli, me cuentan que ayer se pelearon cuando terminó el programa. Ella lo retó fuerte por meterse en el tema. Fue un tema de la casa, se hablaba del romance y lo fomentaba el programa. El equipo de espectáculos explicó que el romance entre Julieta y Marcos fue explotado por el programa para generar interés y participación, incluso utilizando su relación para eventos y promociones. Aunque Julieta es panelista, parece que se sintió ofendida por los comentarios de otro panelista sobre su vida personal. La situación se compara con lo sucedido con Cotí y Marcos, donde las circunstancias ocurrieron después del programa y no durante su transmisión. Sin embargo, a pesar de las justificaciones, Julieta Pollo evidentemente no quedó satisfecha con la situación y sintió la necesidad de confrontar a Alfa, quien también es un miembro activo del panel de la edición actual de Gran Hermano. El programa Alfa y Julieta. ¿Por qué tema? Por el famoso Marculli. También me cuentan que anoche se pelearon cuando terminó el programa, que ella lo retó fuerte, digamos, por decirlo elegantemente, por meterse en el tema Marculli. Ahora, el tema Marculli, también esto va para Pollo, ¿no? Fue un tema de la casa. Se puede hablar, cualquiera puede opinar. Se hablaba del romance, lo fomentó el programa, lo habló todo el mundo. Ellos lo utilizaron para facturar también cuando salieron, porque garpaban en los eventos y está muy bien. Y me parece genial que lo hagan, no es ningún problema después de la intimidad que hagan lo que quieran. Pero no lo podés cuestionar a un gran hermano de hablar de otros dos gran hermanos. Me parece que estuvieron, que no estuvieron. No, pero Alfa tiró a dos. El tema es que Alfa se sentó y contó. Porque de hecho, pero de hecho fue un tema del programa. Ni siquiera fue algo que pasó después, como contamos acá, lo de Coti y Marcos, o lo de Romino y Nacho, o etcétera, etcétera, etcétera. Digo, fue algo del programa, base del programa anterior. Estás en un reality, hola, te estás viendo todo el mundo. ¿Qué me decías, Fefe? No, que justo, o sea, el tema es que justamente Alfa tiene otro tipo de información por convivir con ellos, por ser amigo. ¿Qué dice Alfa? No, sintió como que la había quemado y la realidad es que hoy lo que contaba Alfa en el streaming es que él también está medio enojado con ella porque cuando fue el cumpleaños de Romina dijo que ni lo saludó, que no le dio bola. Yo le explicaba, nosotros veníamos del Teatro de Julieta, una hora de viaje hasta Moreno. Fuimos a ver a Daniela que estaba por parir un día antes. Después estuvimos un rato y después ellos salieron. ¡Qué gira! ¡Vos no te privás de nada! El tema está por lo que Juli tiene, esto que Alfa dijo concretamente en Cepicó, habló de la noche de hotel cuando salieron de Gran Hermano. Entonces Juli ahí, si ese dato es verdad, Juli le fue infiel a su novio. O sea, estas fotos que estamos viendo, mientras Pepe nos cuenta, son posadas para la revista Gente, ¿no? Ellos lo usaron, ellos lo usaron. Ellos hicieron campañas para Marcos. Todos, el programa, ellos. Todo el mundo jugaba con esta pareja. Pero yo lo que voy es, después si Juli es panelista, no se puede ofender porque otro panelista y más de Gran Hermano que tiene que ver, se ofenda. Sí, aparte tampoco dijo nada tan tremendo. Igual menos química en esa foto. No, no te voy a dar. Chicos, él así cruzado de brazos, ella posando.